Hola, feliz noche de martes y sean bienvenidos a este subprograma Los Implicados. Como le digo siempre, aquí va a conocer la noticia en la voz de sus protagonistas, que no son otros que esos mismos, los implicados, quienes desde sus países ponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de sus pueblos. De inmediato, vayamos a las noticias que estaremos presentando esta noche. Captado en cámara, como policías del régimen reprimen a los vendedores de vianda, o sea, a los carretilleros, que por supuesto no son mi pymes. Además, un cubano se graba en internet cuando está mandando un auto eléctrico a la isla desde Miami. Ya le decimos cuánto cuesta esta operación. Y hoy les presentamos a las mujeres cubanas que practican el físico-culturismo. Ellas mismas se quejan de que algunos hombres las están discriminando. No le dicen, muy bonita, pero demasiado fuerte. Comenzamos. Y precisamente comenzamos desde Pinar del Río, donde denuncian el acoso policial contra los carretilleros que venden vianda y que no son mi pymes, por supuesto. Vean ustedes. La sedia en Pinar del Río contra los carretilleros, contra los arañeros, contra la gente que venden vianda. Míralos ahí, mira. Mira, esos se dedican, mira. En vez de dedicarse a los bandidos, a esas cosas, no, mira. Mira. Aquí mismo frente a mi casa, ¿no? Hay cosas que yo no entiendo con el problema de la comida que existe, con el problema, la situación de la alimentación, ¿entiendes? Y esa gente viene a resolverle el problema al pueblo de comida, de la viandita, de esas cosas. Y lo que hacen es que le quitan todo y le meten una multa de 5.000, 8.000 pesos. Y tienen que reaccionar las autoridades de salud pública en la provincia de Granma, allá en el oriente de Cuba. Tuvieron que reconocer oficialmente el juicio contra seis médicos del Hospital General de Bayamo, donde le piden condenas de dos a tres años de privación de libertad por la muerte de un joven hace dos años. La nota oficial publicada en horas de la madrugada por la Dirección Provincial de Salud de Granma, y replicada, por supuesto, por el medio Cuba Debate, apuntó que el juicio está concluso para sentencia, o sea, que ya se hizo el juicio, y que a ninguno de los involucrados hasta ahora se le ha inhabilitado el título, ni se les tiene en prisión. La nota llega luego de la ola de indignación provocada por el juicio en redes sociales, es donde se acusa a los hospitales de la provincia de no tener ni siquiera hilo de sutura para atender a los pacientes. Y aseguran que los médicos hicieron lo imposible para salvar a la víctima. Lo que pasa es que es una dirigente de huestes colectivos y ella ha activado a los órganos de poder para que denuncien a estos seis médicos. Señores, las calles mal reparadas en La Habana es otra constante del régimen que envía instituciones a repararlas, a llenar los huecos, cuando en realidad esta gente lo que hace es simular, no arreglar nada. Vean esta denuncia que nos llega a través de Cubanet. Una forma más de descubrir las mentiras y los engaños y las patrañas que mandan a organizaciones y a instituciones a arreglar las calles y arreglar el sistema fluvial y todo es mentira. Miren, este salidero está aquí en la calle 112 y calzada de San Miguel. Miren, las calles continuamente vienen y las reparan y las hacen malas las reparaciones. Miren los huecos cuando los carros pasan, cómo constantemente sufren el embate en su carrocería. Miren, como ustedes pueden ver, este es el agua de la caca que se liga junto con el agua potable y pasean por toda la ciudad. Están mirando a Camelos. La que sí no tiene baches ni problemas de inundación es la pista del Aeropuerto Internacional de La Habana, el José Martí, desde donde despegó el dictador Miguel Díaz-Canel para su nueva gira internacional, esta vez por Emiratos Árabes Unidos, Qatar y hasta Irán. Aunque no han publicado imágenes de la partida de Díaz-Canel, los comentarios aseguran que no va solo y efectivamente, cuando se ve su foto llegando, ¿a quién va con ella? La Machi, a la que le encanta viajar. Esta mujer que no se pierde un tour, como le dicen popularmente a los viajes en Cuba. Señores, durante el 2023, Díaz-Canel ha emprendido numerosas giras internacionales visitando más de una docena de países en Europa, África, Asia y hasta en el Caribe. Sus destinos han incluido Portugal, Bruselas, Italia, Francia, Serbia, el Vaticano, Argelia, Turquía, Rusia, China, Barbados, República Dominicana, Granada y San Vicente y la Granadina. Dios mío, como le gusta viajar. Mientras tanto, los baches del lado de ahí. En las redes sociales, un cubano presume, desde aquí de Miami, de cómo está mandando para Cuba un auto, un Volvo eléctrico. Y además cuenta cuánto le cueste el envío de todo para Cuba. Bienvenido al embargo. Ahí va. Vean. La última, la última, la última. Mira lo que vinimos a recoger, que nos llevamos para Cuba. Mira la bobita de esta. Mira esto. Le estamos dando carga ahora. Le estamos dando carga y entonces nos la llevamos. Andamos duro. Ya tú sabes. Si quieres mandar algo así como esto. Esto está pesando entre las dos mil, porque son eléctricos. Dos mil libras. Tienes que pagar cinco, son veinte chuchitos. Y cuando vean a Cuba, entre regalitos y cositas, se te monta con unos quince más. Así que dale. Ahí viene el técnico, ya que fue a recoger las llaves. Que ese fue el primer Volvo eléctrico para Cuba, ¿me? Andamos todo duro, ya, ¿me? Treinta y cinco mil dólares mandar ese carrito para Cuba. Señores, hacemos una pausa. Y al regresar, les presentamos a las mujeres cubanas que practiquen el físico-culturismo. Y que compiten en estos campeonatos, aunque para algunos estén demasiado fuertes. Bonitas, pero fuertes, les dicen. Y los jóvenes habaneros dicen que tienen miedo a salir a la calle. Porque los delincuentes ya no solo roban, ya matan por gusto, dicen. Regresamos. No se vaya aquí en Mega TV.